¡Buenas noches! Concluye la jornada. Hoy es un día especial. Celebramos a los santos Ana y Joaquín, los abuelos de Jesús. Así que hoy es el día de los abuelitos, o el día de los abuelos. Y uno se hace la pregunta, ¿qué es el abuelo? ¿O qué significa para nosotros tener abuelos? Yo lamentablemente los míos los perdí muy, muy, muy joven. Abuelos que no alcancé ni a conocer. Pero, ¿qué significa precisamente para algunas personas con las que he conversado el ser, el haber tenido abuelos? Son esas personas que, aparte de los papás, de quienes recibieron muchos, la fe. Son aquellos que vivieron la fe más pura, por así decir. Y que la fueron entregando a sus hijos y a sus nietos y a las personas que les rodeaban. Sin ninguna vergüenza. Porque sabían que lo que estaban entregando era la mejor herencia que podían dar. Los abuelos, precisamente, hacen esa labor de ser padres también con nosotros. Ser nuestros padres en la fe. Y precisamente con el evangelio que hoy día se nos regaló, que es la explicación del sembrador. Los abuelos también son sembradores. Siembran esa semilla en medio de sus nietos, el corazón de sus nietos. A través del santo rosario, a través de las novenas, de la novena del Carmen o de la novena de San Sebastián, que se hacían en las casas. Ellos también van entregando esta fe. Una fe, digámoslo así, casi, casi pura. Pura. Tal cual como ellos la recibieron, ellos la entregaron. Sin una mayor catequesis, sin una mayor formación. La entregaron tan pura como ellos la recibieron a través de acciones concretas. A través de gestos concretos. Y ojalá nosotros, al momento también de cumplir esta labor de abuelos, también sepamos entregar aquello que hemos recibido. Un feliz día para todos los abuelos. Espero que este domingo, en el día en que se celebre la Eucaristía Dominical, sean ellos principalmente celebrados como los grandes formadores de las cosas simples de nuestra fe. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. 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 Buenas noches.